Señor, en esta tarde queridos hermanos, si pudieran darle un poquito más de volumen al micrófono, muchas gracias hermanos perdónenme que les estemos pidiendo en esta tarde el Señor nos bendiga a cada uno de todos los que estamos acá, por nombre veo la mayoría de jóvenes, señoritas, hermanos adultos, ancianos conógenos, queridos hermanos, cantar al Espíritu Santo, cantar alabanza, nuestras hermanas Vivian, Sayida Vivian cantar con el Ministerio Salim es una gran bendición, nos montamos al carro, nos subimos al carro y nos bajaron del carro y luego bailamos bachata para la presencia del Señor, bendecinos, conógenos, queridos hermanos jajatata, deja un momento la poderosa palabra del Señor, amén si pueden ponernos un fondo en el teclado, los hermanos tecladistas, muchas gracias gracias también por el volumen, en esta hermosa hora de la tarde vamos a escuchar un momento la palabra de Dios motivo dando gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que se encuentran allá en la Unión Americana en nombre de los hermanos que se encuentran en Estados Unidos a nuestro hermano Pascual Víctor Tulul, a Manuela Cotillich Tons, a Diego Giovanni Cotillich Tons, a Nicolás Tulul Tulul, Lázaro Tulul Tulul, Francisco Emiliano Tulul Tulul, Alejandro Aureliano Tulul y Tulul, y a Edgar Antonio Tulul y Tulul que llame fuerte los aplausos a estos hermanos que ojalá en la Unión Americana Dios que van a bendecir que Dios que van a bendecir en una manera muy pero muy especial hasta 35 minutos la palabra del Señor queridos hermanos queridos hermanos porque te vas a celebrar fiesta de Pentecostés en el honor al Espíritu Santo y con el lleno del Espíritu Santo amén verdad que lleno del Espíritu Santo lleno por el Espíritu Santo amén se van a viajar como 5, 6, 7 horas desde la costa y se metí con un propósito nada más hermanos mi propósito especialmente es que conocer que Dios ese propósito es muy importante si especa a mis queridos hermanos que conocer que conocer Dios Dios que no bendecir que que se ya no si el hermano coge que respeto uno de los temas muy importante que quisiera hablar esta tarde se titula así los planes son del hombre y la palabra final la tiene Dios conozco conozco queridos hermanos pero queridos hermanos que algo llamar a voluntad no que algo es porque si Dios y por eso los planes son de los hombres y la palabra final la tiene Dios es el nombre de nuestro tema libro de proverbios capítulo 16 versículo 1 al 3 acaban leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén los planes son del hombre pero la palabra final la tiene el Señor al hombre le parece bueno todo lo que hace pero el Señor es quien juzga las intenciones pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán Palombra del Señor cuando un querido hermano carajo de Estados Unidos hasta la vez cubano la vez que van reunir la familia con la noche con la noche con el hermano chacaj Chacaj juan mañana el manuel la una marina la concep chacaj nalla chaco algo como sopan chupan le guanima la récara guanima la patrana un plan con algo que el rey leo anima que nos valga cuando hay una familia que nos valga cuando hay 15, 17 entonces nos valga que nos valga un momento que nos valga que nos valga que nos valga con algo que nos valga No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.